Hoy decidimos en el marco del paro nacional de ATE movilizarnos acá a la ciudad de Esquel, los brigadistas de primero Trevelyn y Esquel. Bueno, un poco para aclarar esta situación que ha salido en los medios en los últimos días un anuncio de parte del gobierno provincial de que nos van a pagar una adicional de 100.000 pesos para los meses del verano. Es algo confuso, no se entiende bien de qué se trata. Nosotros no sabemos si son 100.000 pesos por mes los meses de verano o son 100.000 pesos dividido en cuatro cuotas, lo que puede ser cualquiera de las dos opciones. Sin embargo, el reclamo que venimos sosteniendo de hace varios meses ya es de apertura de paritaria salarial para discutir el salario básico nuestro y solucionar una cuestión, o por lo menos tender a solucionar la cuestión de fondo, que es que nuestro salario viene de años sin paritaria salarial y además de todo lo que fue el gobierno de Arción y con el pago escalonado, tenemos un salario súper devaluado frente a la situación económica del momento y una adicional por cuatro meses no soluciona esa cuestión. Eso es lo que queremos dejar aclarado. Si bien lo aceptamos, porque tampoco tenemos condiciones para decir no, no lo aceptamos, porque todo lo que venga, digamos, para nuestro bolsillo nos viene bien, lo necesitamos, nuestro salario de los combatientes es de 350.000 pesos, con lo cual no se llega a pagar las cuentas y un alquiler y entonces lo que decimos es sí, buenísimo el anuncio, pero no soluciona la cuestión de fondo. Daniel, ¿este adicional es por única vez, no va al básico, es el negro? Claro, es el negro, no va al básico y no sabemos si es por única vez o se irá después, como dice en la noticia también, de que se va a ir actualizando de acuerdo al... Pero es incierto, digamos, no hay nada firmado tampoco, es solamente una noticia, no hay ninguna cuestión certera en ese sentido. Así que nosotros seguimos sosteniendo el reclamo de apertura de paritarias, porque también nos parece que legítimamente en el marco democrático en el que vivimos, que debemos tener una instancia de negociación salarial. Esa es la cuestión de fondo, digamos, que se esconde, digamos, detrás. El gobierno decide darte una suma y no sabemos cuándo vamos a tener la instancia para decirle, mire, a nosotros nos serviría más que esto venga al básico directamente, aunque esté sujeta a descuento y demás, pero a nosotros nos sirve que se sume al básico, porque no te olvides que con este salario también nosotros nos vamos a jubilar en algún día. ¿Y entonces van a hacer una asamblea hoy y se van a movilizar? Sí, el objetivo de hoy es juntarnos con los brigadistas acá de la zona, hacer una asamblea y después, bueno, ver si podemos marchar o movilizarnos por la ciudad de Esquel. ¿El nivel de acatamiento al paro de los brigadistas, tenés algún número? En la brigada donde yo trabajo es total el paro del día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.